RetroArgento, el programa que escuchás mientras soplás el cartucho del Family. Y estamos en RetroArgento Radio y como estarán escuchando empezamos a utilizar la ficha. Preparen los joysticks, preparen el Family, tenés ahí el Super Nintendo, tenés ahí el Sega Mega Drive, porque vamos a hablar con él. Tenés tu máquina de arcade, porque vamos a hablar con Harry Fichina, Juan Pablo Martínez, el Doc de los videojuegos. ¿Cómo andas, Doc? ¿Cómo andas, Lucho? Bien, muy bien, por suerte. Estreniéndolo, el otro día hablábamos con su primo de usted, justamente, porque quería hacer un crossover, como usted también, ¿se acuerdan que querían armar eso en algún momento? Capaz que sea un crossover. Tengo varios títulos para proponerle, ¿viste? Él hay que llevarle todo armado a la carpeta, es un profesional, ¿no? No podemos improvisar sobre la marcha. Entonces tengo que prepararlo esto como un parcial, más o menos. Exactamente. Como se dio con Ravacap, que ya lo habíamos hablado, se está hablando un crossover entre el señor Ricardo De Luca y el señor Juan Pablo Martínez. Harry Fichines y el videoclub de Ricky, seguramente con algo. En el mismo lugar que eran los videoclubes, la verdad que... Sí, señor. El Nalu era el nuestro aquí en Remedios de Escalada. El Nalu, ¿te acordás? Sí. El videoclub Nalu. Teníamos dos, siempre... ¿Viste qué fue? El Nalu era como el más importante, digamos. Exacto. Después teníamos el... Siempre el videoclub más de barrio. No sé, era siempre una experiencia muy linda. Iba cambiando de nombre, iba cambiando de firma, pero bueno. Era como que siempre tenía la misma película. Exactamente. Después estaba el de Pequinini, o Pequinini. Así era un apellido italiano, el cual era el videoclub. Sí. Pero bueno, si no se va a enojar su primo si nos metemos con eso, porque bueno, igual ahí alquilábamos juegos de Family Game. Sí, porque Pequinini era también la librería tradicional, y también a fin de año se convertía, ¿te acordás? Que vendía todas las pinotecas, y se iba reconvirtiendo. Era un arsenal de pinotecas. Hemos comprado también algunas cosas que hoy no sé si dejaría que mis hijas tiren, ¿no? Exactamente. No pasa una revisión, no pasa una inspección. No, no, no. Yo creo que veían que venía el inspector en la esquina, y hacían, ¿viste? Cuando ponían una lona, no sé qué. No, acá no hay nada. El kiosco es acá a cinco cuadras. Y después cuando se iban a levantar... Al final habían hecho como unas granadas de papel de diario. Pero bueno, a ver, hoy vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar de consolas. La última vez hablamos del Shinobi, muy buena aceptación sobre ese juego, que ya está su columna también aparte en el canal de YouTube. La gente puede buscar ahí Harry Pequines, escucha solamente su columna del Shinobi, como Megaman, como Compus vs. Consolas, un montón. El Shinobi tiene esa particularidad, ¿viste? Que es de esos juegos que cuando entrás y no sabés a qué jugar, siempre juegas el Shinobi. No, no, no sé por... Viste que, aparte que siempre está, o sea, siempre están, creo que están en todos los salones, debe estar. Es como que siempre te llama la atención. Es una máquina muy particular. Exactamente. Pero por eso, es como el sol, siempre está. Siempre está. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? A ver. Bueno, hoy vamos a guardar por un rato la ficha, vamos a guardar los joysticks, vamos a volver a sacar el teclado, vamos a ir a la compu, y vamos a ir a una empresa que ya estuvimos hablando de ellos, aunque sea de su rol de distribuidores, que es una empresa que se llamó Brother Boom en su momento, hoy ya la compró una empresa bastante más grande, que se dedica a toda la cuestión educativa. Y el juego que vamos a hablar hoy es el Carmen Sandiego. Bien. Que lo había prometido la última vez. Sí, lo había prometido, entonces me quedé por ahí investigando un poquito la compañía y su andar por el mundo de los videojuegos. El Carmen Sandiego nació, es un poquito como un accidente, porque ellos querían hacer una aventura. O sea, tenían ganas de hacer una aventura, una aventura conversacional. El género de aventura conversacional es el primer eslabón de la cadena de aventuras para computadoras. Para que se orienten lo que es una aventura conversacional, vos vas pasando pantallas en las cuales vos tenés un texto, o sea, después de leer ese texto te dan para elegir distintas alternativas. Elige tu aventura, sería el libro de elige tu aventura, pero en videojuego. Claro, exactamente. O sea, es este concepto del juego de rol llevado a su distinto formato, porque el libro de elige tu propia aventura no deja de ser un juego de rol también. Bueno, entonces vos tenés una... En su momento, en sus inicios, no tenían un motor gráfico. Estas aventuras eran todo texto en pantalla, absolutamente todo texto, te planteaban una situación, y vos tenías que poner la alternativa que te parecía correcta. Ahí te iban llevando a los distintos resultados. Bueno, ellos querían desarrollar una aventura así, pero también tuvieron la... Vamos a decir, la cuestión revolucionaria para la época de darle un contenido educativo. Porque el Carmen Sandiego es lo que se puede llamar uno de los primeros, si no el primer juego o videojuego educativo que buscaba llegar a un público infantil, o sea, de nivel primario, por decirlo de alguna manera, para introducirle conceptos de geografía. O sea, lo que busca enseñar el juego es geografía en sí. Geografía, conocimientos generales del mundo, y tal es así que el juego venía en su edición original del año 85, venía con una copia del almanaque mundial. Bien, bien. Viste que en esa época los juegos siempre tenían un respaldo, hoy también, ¿no? Pero lo que pasa es que hoy en día ya casi como que no se conocen las versiones físicas de los juegos, pero siempre tenían un contenido de tener sus manuales, todo su... Sí, los libritos, las instrucciones estaban buenísimos. Bueno, en este juego, su librito, su manual, era el almanaque mundial de ese año, ¿no? Entonces, todas las preguntas y todas las cosas a las que hace referencia el juego están dentro de ese almanaque mundial. O sea, si uno estudiaba, por así decirlo, y de esa manera adquiría conocimiento de geografía, de lo que es el planeta Tierra, digamos, de la Tierra, estaban en condiciones de desarrollar una buena partida, por así decirlo. Bien. ¿Y usted cuándo lo conoció por primera vez? Uy, yo lo conocí ya porque tuvo reversiones, ¿no? O sea, la primera versión era pura y exclusivamente con teclado, digamos, con unos gráficos limitadísimos. Yo ya lo conocí en su primera reversión que se podía jugar con el mouse. Era... No existía el Windows todavía, estamos hablando de su reversión del año 93, si no me equivoco. 93 o 91. El Windows sale... Nosotros lo conocemos masivamente a través del Windows 95 porque anteriormente ese estaba el Windows 3.1, el Windows NT, ¿te acordás? Sí. Pero bueno, yo ya lo jugué con mouse. Ya lo jugó con mouse. Pero volvía... Estábamos volviendo porque ahí me iba a contar algo. Sí, no sé qué te iba a contar. La versión, no sé qué era. Algo me iba a contar. Cómo se había lanzado. Si hay algún bueno en especial. Sí. Se lanza, bueno, se lanza, como te decía, en el año 1985. Se desarrolla primero para la computadora Apple II, también sale para el DOS, para la Commodore 64, Amstrad y TRS-80. O sea, y para la Master System en su versión con teclado también se podía jugar. Y después lo reversionan para Windows y para el Mac OS, como te decía, en los años 89, 91 y 93. Hay más de 20 versiones del juego en las cuales también incorporan más adelante del tiempo y terminan incorporando también otras disciplinas porque el original, te decía, estaba orientado a más geografía, pero después también hacen uno de historia, también hacen uno de matemática. Y cada vez como que, bueno, como que pegó la idea y fueron ampliando las materias. Bien. El juego en sí es... Para, para, ¿contaste uno de matemática? Hay uno de matemática también. Hay uno, hay uno también para los alumnos del condado de Dakota, del estado de Dakota del Norte en Estados Unidos. Hay uno que se llama ¿Dónde está Carmen Sandiego en Dakota? y se publicó solamente para los colegios de Dakota. Hoy es una pieza de colección bastante, bastante codiciada porque se hicieron solamente 5.000 copias y solamente habla y tiene datos de Dakota. Era para que los chicos de Dakota aprendan de la cultura local, de la geografía local. Por lo tanto, tenía sus, sus vericuetos el Carmen Sandiego como, como material didáctico. La verdad que en su momento pegó fuerte, llevó a representarle ganancias millonarias a esta empresa. Que bueno, que ya te digo que lo que quería hacer era un juego de aventura y se terminó inclinando por una temática educativa, ¿no? No, pero está bien, ahí contaste de que arrancó en la PC y después se fue a máquinas a consolas hogareñas porque contaste, ahí nombraste la Master System, la Sega Master System. Sí, pero la Master System en su versión en su versión con teclado, no, no, yo no lo jugué o no lo conozco en versiones para consolas, es un juego de PC mayoritariamente. Bien. Quizás haya algún Carmen Sandiego para alguna de las consolas, pero no, no te lo sé decir. Perfecto. No diga que no lo sabe decir, por favor, usted lo tiene ahí, después lo va a chequear. Bueno, pero podemos, sí, lo podemos buscar. Si alguno tiene el cartucho de Super Nintendo del Carmen Sandiego, la columna siempre está abierta a donaciones o préstamos. Vos sabés que en la semana estos off the record me contactaron, va a haber una, la columna va a recibir un préstamo en algún momento y voy a poder llevar a la radio unos implementos que no quiero adelantar mucho, pero bueno, nos vamos a divertir un rato, lucho. Upa, muy bien, muy bien. Entonces, vamos a poder sacar algunas fotitos, va a poder resurgir, no lo quiero nombrar porque se va a poner mal. Bueno, no importa, pero... El Instagram de Harry Fichines. No, ¿qué es eso? Bueno, nada, pero bueno, todavía no se concretó, viste, uno tiene que ser cauto con estas cosas, pero bueno, yo no los generé, digamos, me contactaron y me... Ah, bueno, bien. Sí, 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 me ofrecieron de una, me dijeron, esto es para tu columna. Bueno. Me gusta eso. Sí. ¿Cerca alguien de la familia, algún amigo? Sí, sí, un amigo, pero viste cuando uno... No esperás que pasen estas cosas. Pero el amigo lo escuchó, lo invitamos a escuchar también. Sí, 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 todo está muy, muy, muy... gente que no tiene aprecio, ¿no? Y bueno, se presta. Bien. ¿Y hay Harry Fichines en este Carmen de San Diego? Es Harry Fichines, es Harry Tips. Sí, hay Harry Tips. Este juego tuvo, bueno, como te decía, tuvo un montón de versiones, tiene como 20 versiones. Todas las versiones nosotros jugamos como un detective en el cual tenemos que ir desentrañando estas pistas, investigando los lugares, nos vamos moviendo por el mundo y buscamos a quién buscamos, a Carmen de San Diego, que es la principal criminal del mundo, digamos, la más buscada. Entonces nosotros nos vamos enterando que estamos sobre la pista porque si llegamos a un lugar y las pistas son correctas, aparece un secuaz, ¿viste? Entonces es como que sale de la pantalla un secuaz, mira, para los costados se esconde. Era muy divertido, ¿viste? Porque era como que te incentivaba a buscar esa respuesta correcta. Bueno, Carmen de San Diego era, por supuesto, la jefa final, no tenías que recorrer todo el juego, no tenías que emitir una orden de arresto, tenías una, tenías una, un tiempo límite en la semana, iban transcurriendo los días y las semanas y vos tenías un tiempo límite para ir atrapando cada sospechoso, ¿no? Puntualmente el Harry Tip de hoy, el Harry Tip de hoy no tiene que ver sí o sí con la mecánica del juego, sino con es para ahí el Harry Tip más criminal que hemos dado en la columna, nos vamos a pasar al lado oscuro de la columna y bueno, ya que es un juego de ladrones y demás, vamos a ayudar un poquito a la piratería. ¿Por qué? Porque los juegos de esa época en su mayoría tenían, estaban todos protegidos contra la piratería ¿de qué forma? Dentro del juego. En algún punto del juego vos no podías avanzar si no tenías la documentación original del juego. Claro. Tal es así que el Monkey Island por ejemplo llegabas a una parte en que te aparecían una rueda con caras que se combinaban dos caras distintas y vos tenías que poner el nombre de esa combinación de caras, ¿no? Por decirte algo. Y vos tenías en el manual original tenías dos discos de papel que giraban y combinaban las caras y te daban los nombres o te daban la respuesta a ese acertijo. Entonces era esa protección contra la piratería que estaba dentro de la documentación original. Obviamente todos jugábamos al Monkey Island con los discos fotocopiados, ¿no? Todos teníamos la fotocopia de los discos. Esto es Argentina. Y ahora. Pero en el Carmen San Diego te tenías que comprar el almanaque mundial. No, no quedaba otra. Ah, ¿por qué tiene el almanacón? Bien. Claro. Me salió adentro. Pero ¿qué pasa? El almanaque mundial te lo tenías que comprar y te tenías que conseguir la versión de americana y qué te vas a fotocopiar porque te hacía preguntas aleatorias del almanacón mundial. Te decía en la página 49 de qué país están hablando. Y qué sé yo, no sé, si no tengo el almanacón mundial no te lo voy a poder contestar nunca. Yo el Harry Tip que voy a dejar es el que me ayudó a mí en mi infancia a poder jugar al juego tranquilo que es que cuando te pregunte el mar que aparece en la página número 155 la respuesta es Caspio. Es el mar Caspio. Bien. ¿Qué pasa? Uno puede apretar Enter y ir cambiando la pregunta. Entonces con que haces un ratito y esperarte a que te pregunte qué mar aparece en la página 155 vas a poder seguir avanzando. Bien, o sea que si arrancas y no te haces esa pregunta pones Enter para que te haga otra hasta que te aparezca esa la del mar y pones Caspio sobre el mar Caspio y listo. Va pasando. Es muy lindo muy de la época cómo el juego se comunica con vos. El juego te habla o sea vos sos el agente y cuando el juego te hace preguntas todo es una impresora ¿te acordás la impresora de puntos? La continua. Sí. Es una impresora que va sacando las preguntas en el papel entonces va pasando el papel continuo y va escribiendo bueno nada muy ochentoso. Bien. Harry yo le agradezco nos ha enaltecido nuevamente hemos hoy con el teclado y con la computer ha hecho de las suyas nuevamente. Vale. Viste que yo sé porque tiene la libreta. Bien. ¿Qué? Un último dato porque es la curiosidad es que en el 2019 Netflix saca una serie de Carmen Sandiego una serie animada Carmen Sandiego tuvo a lo largo de los años tuvo un programa de preguntas y respuestas en la televisión tuvo también una serie de dibujitos animados pero siempre era Carmen Sandiego era la criminal la buscada y todo ese contenido estaba desde la óptica del detective la serie Netflix no el protagonista es Carmen Sandiego que se revela contra la contra la organización criminal y trata de robar de vuelta lo que ya había robado para devolérselo a sus dueños originales es como que le dan dieron vuelta a la historia a estos muchachos de Netflix la primera vez que ella es la protagonista bien y usted la miró con sus hijas si algunos capítulos si no les gusta no les gusta estudiar cuando vieron que era una cosa también medio lleno de cosas no la vieron mucho más que iba a ser le agradezco Harry bueno gracias a vos Lucho como siempre que me voy a quedar acá jugando un ratito más bien si porque sé que está en su lugar en su estudio en su cripta que podríamos llamar el cubil felino de Harry Pichines hoy pusimos un poquito hicimos el conor al silencio viste que no se escucha nada está bueno en el castillo de Grayskull de Harry Pichines en su caballito encontramos una modalidad una modalidad para escondernos gracias Harry bueno un beso Lucho y de esta manera el señor Juan Pablo Martínez pasó por aquí el doctor Harry Pichines hoy hablando del Carmen de San Diego en Retro Argento Radio